Orando con la Palabra Dios Padre te damos gracias por el Espíritu Santo que siempre nos acompaña y nos ilumina y nos hace sentir tu cercanía, tu presencia de Padre, nos hace adorar tu presencia y darte gracias. Dios Padre, la Palabra de hoy nos hace profundizar acerca de la realidad del ser humano cuando se enfrenta a la negatividad del mundo. Fíjate que a Juan Bautista, que era un hombre bueno, lo decapitaron. Y cualquier persona que ha aparecido en la historia y ha sido una persona buena y se ha muerto, lo han asesinado. Eso puede llevarte a pensar, entonces, ¿por qué esa persona que es buena sufrió esa muerte y dónde está Dios? Dios está en su vida y en el testimonio que ha dado, incluso en su manera de morir. Hasta la muerte fueron capaces de ser fieles y murieron porque fueron mensajes vivos de Dios. La gente mala no soporta que las personas buenas encarnen así de esa manera el amor de Dios. vivan una vida como respuesta ante el sufrimiento sin renegar y sin maldecir. Y se convierten en una palabra de fuego como el profeta Elías. Y se convierte en una palabra que ilumina, porque el fuego ilumina el camino que conduce a la entrega de Dios. Y Jesús dice, miren lo que dice Jesús refiriéndose a Juan el Bautista. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y me encanta, porque ese padecimiento de Jesús no terminó en la frustración, aunque lo crucificaron. Jesús resucitó para ser la fuente de esperanza más grande del ser humano. La inspiración, el amor a Dios, la entrega, no vivir de manera negativa la vida, no, abiertos a la providencia. Y dice, entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Claro, Jesús toma el ejemplo de Elías, hace una comparación con Juan el Bautista y les enseña. No se queden en la frustración de las cosas, en la historia. Dios siempre está brotando personajes que son fuego, que son luz, para ir transformando la humanidad. El Señor siempre enviará profetas, hombres buenos, que comuniquen con su vida el ejemplo profundo de su amor. Amén. Orando con la palabra. Amén. Amén.